Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síganos para que no se pierdan ningún video. La cantante contó que antes de estar esperando a Indigo, nombre que tendrá el bebé que espera con Camilo Echeverry, pasó por varios profesionales de la salud. Ahora que la hija menor de Ricardo Montaner y Camilo Echeverry están esperando su primogénito se han conocido las razones por las que la pareja no había quedado en embarazo antes. Se sabía que Evaluna no podía encargar bebé en 2020 porque tenía un contrato con Nickelodeon para hacer una serie, no obstante, al parecer, eso no era lo único que lo impedía, pues la pareja buscó ayuda médica. Así lo reveló la artista en una conversación que tuvo con una pareja de pastores de su iglesia, a la que también se le complicó engendrar bebés y ahora tienen tres. En medio de la conversación, Evaluna recordó que hubo un momento muy difícil de su vida y fue cuando recibió la noticia de que no podía tener hijos. Ella, contó, se refugió en su iglesia y se desahogó con los pastores que le dijeron que hiciera caso omiso a los profesionales y siguiera intentando. Aseguró que, de acuerdo con los médicos, habían situaciones en su organismo que le impedirían ser mamá. Les conté cómo los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas esas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo. Y aquí estamos, aseguró. Montaner agregó que todo llega cuando tiene que llegar. Ella, señaló, se aferró a su fe para poder cumplir el sueño de tener un hijo con el artista colombiano, que ya le tiene un diario lleno de cartas a su bebé. ¡Qué linda historia! Suscríbete, dale like, comparte y sigue conectado con nosotros.